el cual fue, asesinó a su pareja ayer viernes santo, acusado de matar a su expareja de varias estocadas por motivos pasionales. No es quizá lo prudente decir que fue por motivos pasionales, pero lamentablemente esta fue la situación. Este hecho ocurrió en el municipio de Sánchez, provincia Samaná. Se trata de Jorge Luis Almonte, de 29 años, quien fue capturado luego de asesinar a su expareja Yudel Capayano, de 32 años. Este le habría inferido al menos ocho estocadas. El hecho ocurrió en el sector El Cangrejo. Según el informe policial, Almonte Calcaño admitió el crimen tras ser detenido una hora después de cometer el hecho en una construcción a un kilómetro del lugar donde ocurrió este lamentable crimen. Los feminicidios lamentablemente siguen sacudiendo la República Dominicana, un asunto de hacer conciencia tanto hombres como mujeres. Cuando usted está con una pareja, si no puede seguir esa relación, pues terminarla y buscar la ayuda necesaria. En Profamilia, por ejemplo, se ofrece ayuda psicológica. En los hospitales se ofrece también apoyo psicológico. Acuda a estas citas, busque ayuda y evite cometer estos hechos que laceran a la familia de manera lamentable. Así es, Montilla. Esta es una epidemia que nosotros necesitamos romper este ciclo, este importante ciclo de la violencia. Vamos a escuchar las declaraciones con respecto a este caso, Wilson. Adelante. Así es, muchas gracias. Como ustedes adelantan, nos encontramos en el destacamento de la Policía Nacional de Samana, donde vamos a buscar información sobre el feminicidio que sucedió anoche en el municipio de Sánchez, donde un hombre mató a su expareja de al menos ocho puñaladas. Nosotros nos comunicamos con el coronel del DICRIN, el coronel Reyes, y vamos a conversar con él y ampliar esta información. Buenos días, coronel Reyes. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? Bien. Estamos en vivo para Medios Telenora. A mí me gustaría que usted nos dé información sobre el caso que sucedió anoche en Sánchez. Con respecto a este caso, tan pronto nos dieron la información, nos dirigimos al lugar, la preventiva, el fiscal de la zona, los policías de Nágua, los policías de Intel, le dimos seguimiento y ya la persona fue apresada. ¿Qué información ustedes tienen de este caso? Ese caso es, según la información que tenemos, que ellos tenían problemas, problemas de pareja y ya tenían un mes dejado y ya ella nos quería estar con él y por eso él la puso en 29. ¿Cuál es el procedimiento ahora? El procedimiento es acción de la justicia, enviar acción de la justicia y la justicia le terminará. ¿Él fue apresado dónde? En el mismo municipio, un kilómetro después de donde pasó el caso. Ok, bueno, ahí está, ustedes vieron, esas fueron las palabras del coronel Reyes, encargado del departamento de la DICRIN. Eso es con respecto al caso que pasó anoche en Sánchez, en la comunidad El Cangrejo. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento desde aquí, de Samará, en esta transmisión especial de Telenor Semana Santa 2024, información y prevención de costa a costa. Liliana Durán, Junior Burgos, yo retorno con ustedes al estudio. Bueno, gracias, Liliana Durán, con esta lamentable información. Ahora queda a las autoridades proceder de manera judicial en torno a este lamentable hecho con el apresamiento de este hombre que asesinó anoche a su expareja en la zona de Samará. ¡Gracias! ¡Gracias!